¡Vamos a aprender cantando! ¡Con la luz del sol jugando! ¡Vamos a aprender cantando! ¡Todo es más hermoso con una canción! Este colegio de color tristeza Voy a cambiarlo de pieza a cabeza De rojo y blanco pintaré las aulas Y la pizarra de una pulchillón De rojo y blanco pintaré las aulas Y la pizarra de una pulchillón ¡Vamos a aprender cantando! ¡Con la luz del sol jugando! ¡Vamos a aprender cantando! ¡Todo es más hermoso con una canción! ¡Pondré mil flores en todas las mesas! ¡Con las ventanas siempre muy abiertas! ¡Y este colegio de color tristeza! ¡Voy a vestirlo con una canción! ¡Y este colegio de color tristeza! ¡Voy a vestirlo con una canción! ¡Vamos a aprender cantando! ¡Vamos a aprender cantando! ¡Con la luz del sol jugando! ¡Vamos a aprender cantando! ¡Todo es más hermoso con una canción!